petro destrozó a colombia colombia en 2026 editorial los irreverentes esta semana petro llega a la mitad del mandato para el que fue elegido en términos generales podría decirse que en dos años estará procesionando el nuevo presidente de colombia pero esa alternación natural está en vivo petro no se quiere ir de la casa de nariz no está claro que vaya a haber elecciones libres ni que se vaya a respetar el periodo establecido de cuatro años el presidente es capaz de hacer cualquier cosa para mantenerse al frente del gobierno algunos aseguran que no hay condiciones para llevar a cabo la constituyente de la que tanto se habla en la extrema izquierda pero esa no es la única vía que le permite a petro continuar en el mando podrá inventar cualquier excusa para decretar un estado de conmoción y vía decreto reventar el calendario electoral esa sería una solución ilegal pero suficiente para las necesidades del gobernante colombiano la suerte de colombia está íntimamente ligada a lo que suceda en venezuela todo indica que maduro se saldrá con la suya es cuestión de saber administrar los tiempos y sortear el embate de la llamada comunidad internacional la dictadura venezolana es experta en el manejo de las condenas y las sanciones en pocas semanas el asunto dejará importar y ocupar las primeras planas y la resignación el último e inexorable recurso se abrirá a paso si el dictador caraqueño impone el fraude petro se brotará las manos el antecedente le servirá inmensamente si venezuela lo puede hacer porque colombia será la sección durante buena parte de la segunda mitad del siglo pasado la región latinoamericana fue gobernada por militares en este siglo el socialismo bolivariano ha subyugado a la región en el primer caso la democracia colombiana prevaleció con un breve paréntesis durante la dictadura rectocrática de rojas piniguel durante décadas se impuso la sentencia de laureana gómez cuando suscribió los acuerdos que le pusieron fin a la satrapia criminal de rojas colombia es tierra infértil para la dictadura respecto al socialismo bananero del siglo 21 resultaba esencial para mantener la salud republicana evitar que petro sujeto forjado en el terrorismo el narcotráfico y el crimen organizado ganara las elecciones de 2022 victoria que como se ha evidenciado se logró gracias a los dineros de la mafia la corrupción y el régimen venezolano la oposición al régimen está autorizada la lista de personas que pretende presentarse en las eventuales elecciones del 26 para enfrentar al socialcomunismo es cada vez más larga parece una guía telefónica lo cierto es que de todos los nombres que se barajan ninguno cuenta a hoy con la posibilidad de conquistar los seis o siete millones de votos que se necesitan para asegurar el cupo en la segunda vuelta esa variedad de términos de favoritismo permite fijar la atención en lo fundamental la estructuración de un programa de reconstrucción republicana ahora no se trata de llegar con propuestas concentradas exclusivamente en la recuperación del orden del público y de la seguridad que evidentemente son necesarias pero no suficientes petro ha empobrecido aceleradamente a la gente la clase media ha visto como su calidad de vida se desmejora mes tras mes el dinero lo alcanza y las pocas comodidades con que se contaban están desapareciendo esa reconstrucción republicana parte de la recuperación de la seguridad pero se concentra en el buen vivir de los ciudadanos enarteciendo sus libertades siendo la económica una de las más importantes es necesario devolver el modelo social comunista de pelín acabar esa hiper politización que ese sujeto ha estimulado metiendo la ideología tóxica a todos los asuntos de la cotidianeidad y regresar a un estado reducido austero enfocado en la generación de oportunidades y en el establecimiento de condiciones para el crecimiento económico y la superación de la pobreza extrema aquel que logre transmitir un proyecto en ese sentido de manera sencilla con mucho sentido común y despierta confianza será el receptor del apoyo mayoritario que se concentrará necesariamente en una consulta interpartidista a la que concurran todas las vertientes de la oposición con el compromiso de que el que gane recibirá el respaldo decidido y activo de sus competidores un esquema similar al argentino donde las fuerzas antiperonistas que no pasaron al balotaje trasladaron sin miramientos sus fuerzas electorales a la aspiración de mi ley de nuevo todo esto bajo un supuesto poco diáfano de que en 2026 haya elecciones libres en colombia